... Bueno, hoy vamos a clausurar esta jornada. En principio estaba prevista la intervención de Forge, pero ha tenido que... ...es una protección frente a la demasiada intransigencia, la demasiada solemnidad, la demasiada tristeza, aún más. Y necesita desde... Fíjate que yo incluso he llegado a decir y a escribir que casi es un proceso de... ...la realidad. Ahora, la realidad con seres críticos y malos es la mejor que ha habido hasta ahora. ¿O alguien puede decirme alguna época de la historia en que el conjunto de los mortales tuviera más información? ¡Gracias!